Hola mis corazones hermosisimos, el dia de hoy les tengo otra receta super facil de preparar y con muy pocos ingredientes ya que vamos a celebrar el dia del niño, hoy les tengo yogur con fruta, tomen nota que ya les tengo todos los ingredientes aqui mismo empezar con nuestros ingredientes, aqui tengo dos tazas de fresas ya finamente picadas, desinfectadas, lavadas tambien tengo lo que son dos manzanas de las grandes y tambien ya esta todo picadito, todo limpio un tips que les voy a dar para todos ustedes que me dicen como hago para que no se haga vieja la manzana yo la coloco en un poco de agua y tambien pongo un poco de vinagre, asi les va a durar mucho la manzana tambien aqui tengo lo que es una lata de fruta mixta para nuestro yogur tenemos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, una barra de filadelfia y tenemos fresas congeladas que las vamos a poner en la licuadora, asi que vengan conmigo ya les muestro como voy a empezar a poner una taza de fresas congeladas, agregamos nuestra leche evaporada, nuestra lata de media crema nuestra leche condensada, que tambien la vamos a agregar, nuestra barra de filadelfia y ya tenemos nuestro yogur, ahora solamente vamos a vaciar a la fruta de esta manera vamos a vaciar nuestro yogur, vean como se ve delicioso asi quedo nuestro yogur con fruta, vean que delicia, a poco no se antoja esta rica ensalada de fruta con yogur ahora vamos a servirla, que delicioso nuestro yogur con fruta, preparenlo en casa para sus niños, de verdad que es delicioso ¡Gracias!